Mucho más grave Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo Y eso en verdad no es nada extraordinario Vos lo sabés tan objetivamente como yo Sin embargo hay algo que quisiera aclararte Cuando digo todas las parcelas No me refiero sólo a esto de ahora A esto de esperarte y aleluya encontrarte Y carajo perderte y volverte a encontrar Y ojalá nada más No me refiero sólo a que de pronto digas voy a llorar Y yo con un discreto nudo en la garganta Bueno llora Y que un lindo aguacero invisible nos ampare Y quizá por eso salga enseguida el sol Ni me refiero sólo a que día tras día Aumente el stock de nuestras pequeñas Y decisivas complicidades O que yo pueda o creerme que puedo Convertir mis reveses en victorias O me hagas el tierno regalo De tu más reciente desesperación No, la cosa es muchísimo más grave Cuando digo todas las parcelas Quiero decir que además de ese dulce cataclismo También estás reescribiendo mi infancia Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes Y los solemnes adultos la celebran Y vos en cambio sabés que eso no sirve Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia Ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos Y vos sabés en cambio extraer de ese páramo Mi germen de alegría Y regarlo mirándolo Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud Ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos Esa sombra que nadie arrimó a su sombra Y vos en cambio sabés estremecerla Hasta que empiecen a caer las hojas secas Y quede el armazón de mi verdad sin proezas Quiero decir que estás abrazando mi madurez Esta mezcla de estupor y experiencia Este extraño confín de angustia y nieve Esta bujía que ilumina la muerte Este precipicio de la pobre vida Como ves es más grave, muchísimo más grave Porque con estas y con otras palabras Quiero decir que no sos tan solo La querida muchacha que sos Sino también las espléndidas o cautelosas mujeres Que quise o quiero Porque gracias a vos he descubierto Dirás que ya era hora y con razón Que el amor es una bahía linda y generosa Que se ilumina y se oscurece según venga la vida Una bahía donde los barcos llegan y se van Llegan con pájaros y augurios Y se van con sirenas y nubarrones Una bahía linda y generosa Donde los barcos llegan y se van Pero vos, por favor, no te vayas Donde los barcos llegan y se van Y se van con sirenas y nubarrones Y se van con sirenas y nubarrones